Yo, es Huive, kilómetro 149, barrio Valle del Puntal, en el Padul, Granada, España. Quien no tiene origen, el Puntal es mi infancia, mi vida soy yo, y las circunstancias que me dirigen, mi familia, mis hermanos nos eligen, resisto el camino, lozano, aunque otro me exigen, para mi no hay verano, lo que gano no será en vano, lo consigo con mi mano y sigo campechano. Escuchando el chirrío de la puerta que abro, buscando butano, tengo frío, el final es lejano, en el mismo río estado, con Darío, Manolo y Nano, el objetivo prefijado, al fin lo he alcanzado, nada he olvidado, el pasado me ha dejado derribado, pero ahora soy yo el que derriba, ya estoy curado, y con mi autoestima arriba, estoy preparado, para llegar a la cima, grandes rimas engancho, la cosa se hace seria, Sergio Catalán, David, Juancho, Merino, Elia, Samu, Cristina, Banani, Amaro, en la ESO era medio canillano, pero escuchaba Emmy 50, sé en nuestra canción, todos la sabían y cantaban, cantando The KCO, Y el DJ R derrumba, niño Wayne, Nacho Jean, el panorama se derrumba, pero el rap resucitará, saldrá de su tumba, entrenando parkour, jugando a fútbol sin parar, fiesta cada finde, con grandes ojeras, Escuchando Loli ver pinchear, en el árbol las escaleras, la placeta, metidos en la piscina, como en una pecera, en el 323A, es la carretera, pasando las canteras, el bungalow de Guive, donde ya no vive, en esa acera era, y se ve, en el kilómetro 149. Gracias por ver el video.